¡Preciosa! ¡Preciosa! Aquel instante que te repensé por Dios, esta mujer es preciosa, hermosa Apareciste de la nada y entre todas eras la más hermosa Graciosa Y radias los manos sin riesgo y eso te hace aún más bella y graciosa Diosa Si menos no se ofendecerás para mí, en el amor la Diosa Estrella fugaz, se debe el deseo de verte una vez más Si fuera cada noche, te voy a amar Desde la tierra al cielo, tú mi estrella fugaz Estrella fugaz, se debe el deseo de verte una vez más Si fuera cada noche, te voy a amar Desde la tierra al cielo, tú eres mi estrella fugaz Tú eres mi estrella fugaz Te voy a amar Mi estrella fugaz Estrella fugaz Un día Me pego Un día Un día Un día Te voy a amar De la tierra Gracias por ver el video.